Quisiera pasar la playa sin que visita en la arena Y poniendo brillos al diablo y a la cadena la muerte Quisiera pasar la playa sin que visita en la arena Y poniendo brillos al diablo y a la muerte la cadena Soñé que el fuego y el alma y que la nube ya ardía Al soñar algo es imposible, soñé que tú me querías Soñé que el fuego y el alma y que la nube ya ardía Al soñar algo es imposible, soñé que tú me querías Ayer me dijo la patrona, que muchacho sopla la candela Como muchacho y no siente, que me lo soplé la cocinera Ayer me dijo la patrona, que muchacho sopla la candela Como muchacho y no siente, que me lo soplé la cocinera ¡Ahora! ¡Qué buena, cocinera! ¡Ahora, angelito! ¡Otra vuelta! ¡Ahí voy! ¡Otra vuelta! ¡Otra vuelta! ¡Ahora, angelito! 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 Gracias.